hola bienvenido a mi canal el mundo de mil azul de nuevo con ustedes en este vídeo para decirle el mensaje de su ángel de la guarda que le dice el mensaje del ángel de la guarda que tiene para ti que te espera en este tiempo vamos a ver él no tenemos conciencia de hablar con el ángel de la guarda ni con ningún espíritu entonces siempre hay canalizadores energéticos como yo medio que les puede hablar de o puede puede transmitirle lo que su ángel de la guarda le puede decir o el espíritu que la acompaña en este caso vamos a hablar del ángel de la guarda en fin vamos nos vamos a a barajar las cartas vamos a ponerlo en función de esta espiritualidad y vamos a ponernos en este trance de la comunicación con el ángel de la guarda un momentito y enseguida volvemos vamos a ver qué te dice ese ángel de la guarda que está contigo esta canalización es para ti en estos tiempos tan dificultoso a la cual tenemos miles de seres perdidos de situación de guerra de situación de muerte brusca de accidente de terremotos de de todo tipo de de historia que hay por el planeta en estos tiempos pues está todo como muy revuelto y hay como muchas lágrimas entonces vamos a ver este espíritu que a ti te acompaña este ángel de la guarda que a ti te acompaña a ver qué te puede decir en este tiempo para que te ayuda para que te fortifique para que te fortifique para que te aliente para que te des el consejo que a ti te hace falta de apoyo moralmente y físicamente y espiritualmente para que tú camine con tranquilidad con alegría con amor y desenvolvimiento vamos a ver qué nos dice ese ángel para ti ha visto cómo se ha movido esta esta cartita se ha levantado sola vale se ha levantado sola que ha sido algo espectacular y ustedes lo habéis podido ver fijaros bien como la cartita se ha levantado para que la elija esto es sorprendente bueno a mí no me sorprende nada porque pasan muchas cosas hasta la merced de camina por la casa del duende se cambia de lugar bueno esto es un coloque pero bueno es mi vida es la vida de la espiritualidad mira aquí te dicen que te liberé de las envidia que era una persona que que te envidia no por lo que tengas sino porque como tú eres tu energía tu manera de tu manera de caminar tu manera de reír tu manera de hablar tu manera de estar de envidia no es porque tengas porque tengas más ni porque tengas menos sino por tu energía por esa energía que tú tienes de lucidez de de alegría de optimismo en una persona que es una persona elevada era una persona que tiene una espiritualidad una espiritualidad distinta a las demás por eso de por esa razón tiene esa envidia esa envidia que lo que hace claro lo que hace es ponerte dificultades en el camino porque a veces dice coño que está pasando pues si yo no me meto con nadie pues si yo estoy tranquila si voy simplemente a mi rollo a mí a mi bola a mi manera de ser a mi trabajo a mí pues nada tenemos esos tropiezos en la vida de la envidia no de alguien pues exactamente de pues mira de de tu entorno de tu alrededor de un hijo mismo porque quiera ser igual que tú pues ya tiene la cosa torcida quiero decir que según como esté en tu casa el ambiente también va a estar tú si hay alguien de la casa que está triste o está preocupado o se ha levantado con mal día también te influye a ti porque por la espiritualidad que tú tienes y por la manera de ser entonces se te mueven los espíritus se te mueve ese ángel de la guarda para darle cobijo también a esa persona o a esa a esa persona de la familia a ese hijo a ese hermano a esa madre a esa personita que esté contigo entonces a ti te mueve te mueve todo eso y ya de alguna manera te cambia el día entonces lo que tiene que estar es firme y seguro firme y seguro con esa situación en la cual pueda cambiarte hay un dicho que dice hoy me levanté con mal pie no no caballero no no hay ningún mal pie en lo mismo es el más el pie bueno el izquierdo como el derecho en la situación a la cual nos encontramos porque nosotros no no vivimos solos sino que siempre tenemos un familiar alrededor nuestro una amistad o en la casa con con quien convivimos y cada uno tiene su personalidad su energía y su camino quiero decir que nosotros tenemos que estar firme en la vida entonces nada más que uno abre los ojos da gracias a dios y da gracias a ese ángel de la guarda y da gracias a esos espíritus para que te encaminen para que te levante bien te levante bien hacia ese día hacia ese nuevo día que comienza para ti para tu espiritualidad para tu trabajo y para tu día a día y para tu entorno porque claro es muy complicado en estos tiempos pues estar bien estar bien estar bien y tener una buena situación no solamente por nosotros sino por todo el ambiente incluso estamos comiendo y estamos absorbiendo con las noticias siempre hay alguien que que te que te da un una noticia mala o está viendo la tele yo les digo que cuando estéis comiendo no tengáis puesto noticias que tengáis puesto música música para ambientar un poco la estancia verdad y para para no coger no ningún mal rollo porque estamos comiendo entonces nos estamos alimentando con guerra e infortunio y eso también nos trastorna a nosotros porque porque ese ángel de la guarda que está contigo esa espiritualidad absorbe todo eso y ya no eres tú sino que está canalizando esa energía de tristeza porque tu ángel de la guarda se entristece y claro ya te cambia totalmente la situación ya no te sienta bien la comida ya te deja un poco así cabe baja porque aunque tú no lo crea es el subconsciente es esa espiritualidad la que está trabajando por ti entonces si dar sin darte cuenta tú dices pues pues me he puesto de pronto de pronto me he puesto triste porque bueno pues es por esa situación porque tu ángel de la guarda tu espiritualidad está absorbiendo toda esa situación a la cual nos hace estar con una sensibilidad extrema y claro nosotros también la trasladamos al físico y qué pasa aquí presente pues nos descoloca sin saber cómo nos descoloca entonces tener siempre como una fuentecita en la casa de esas que hay pequeñita que tiene agua para mover la energía eso aconseja el ángel de la guarda para mover la energía o un vaso de agua si estamos comiendo un vaso de agua aparte para ese espíritu que te acompaña o para esa espiritualidad un vaso de agua en en la mesita de noche para que toda esa energía que se mueve porque hay gente que también trabaja por la noche a las personas o hay pensamiento no muy bueno para nosotros entonces vamos a poner ese agua ese vaso de agua de de canalizador para que o de conductor no más bien de conductor para que nosotros tengamos buena noche para que descansemos para que estemos relajados y parque para que estemos bien entonces si si tu ángel de la guarda puede estar siempre bien imparcial siempre dándonos esa tranquilidad ese asentamiento esa armonía y todo esto que nosotros necesitamos nosotros también podemos vamos a tener la precaución de estas pequeñas cosas como este vaso de agua un incienso para que esa espiritualidad como un agradecimiento y para que esa espiritualidad ponga orden en nuestra vida porque el ángel de la guarda está para nosotros para conducirnos aquí y ahora entonces en estos momentos que nosotros nos levantamos vamos a tener esa precaución de darle las gracias por el nuevo día y por todo lo todo este día que vamos a pasar que nos podemos trastornar 40 veces porque son muchas cosas muchas películas la que está montada la gente está inestable y mal por todo lo que está pasando y nosotros mismos claro entonces vamos a tener esa precaución de tener este ese vasito de agua para que así canalicemos y estemos como un hilo conductor para que ese día y todo lo siguiente sean agradable y que cualquier problema que podamos tener el ángel de la guarda no lo corrija no lo aplaque porque a veces nos tenemos que caer pero que nos ayude a levantar con optimismo y con alegría y sobre todo con amor entonces mis corazones este mensaje es para la la tranquilidad de la tranquilidad de nosotros mismos la tranquilidad tuya porque sabe que esta canalización es para ti para la persona que está viendo este vídeo para ti para ti con todo el amor de estos ángeles de paz de luz y de amor de sintonía con nosotros para un una mayor tranquilidad de estos momentos aquí y ahora en este tiempito que hemos venido a esta tierra a pasar una asignatura esa asignatura pendiente con la cual hemos venido para que nosotros aprobemos ese curso que fue la vida anterior y que nos dejó con esa asignatura pendiente para venir la próxima vida con estabilidad alegría y con la lesión aprendida entonces mis amores no se olviden esto es muy importante para nosotros mismos y para nuestra familia porque si tú te enteras de todo esto que te dice tu ángel de la guarda lo va a poner en marcha también con tu familia lo va a poner en marcha para que tu entorno camine con buen pie con alegría con estabilidad y con optimismo con salud y con buenas cosas vamos a ver a terminar con el oráculo hay que poner en marcha hay que poner las cosas en su sitio y tiene la oportunidad tiene la oportunidad tiene la oportunidad de ser feliz tiene la oportunidad de poner todas las cosas en su sitio tiene la oportunidad aquí y ahora de establecer un hilo conductor con tu ángel de la guarda para que te ayude a encaminar para que te ayude en este tiempo y que te dé esa alegría esa estabilidad y esa buena vibra que tú estás necesitando en estos momentos en el aquí y ahora para resolver y quitar todas esas malas situaciones a la cual está al igual al igual que está pasando por este momento todo el mundo igual nos va a poner en su sitio todas las situaciones a la cual tenemos aquí y ahora en estos momentos para librarnos de todo lo negativo así que mis corazones hacer caso a su ángel de la guarda pide la bendición poner todo esto que le está comunicando para que se libre de toda esa lucha y para que usted lo que le queda de su vida viva feliz en paz y armonía por destino aquí y ahora que la bendición del cristo os ilumine que la bendición del cristo os acompañe y que la bendición del cristo le dé felicidad armonía salud y todas las cosas buenas de este mundo bendiciones mis amores este mundo la bendición de eso se le da